Impacto 2024 Despertando naciones Llegó el momento Iglesia la hermosa casa que nutre México Adoración Elevemos nuestra voz a la adoración a Dios Como un solo pueblo Adoremos porque todo puede pasar Bajo la unidad Los pastores desde Europa y Latinoamérica Se unen para traer el impacto profético En enero del 2024 Los esperamos los días 11, 12, 13, 14 En la iglesia la hermosa casa que nutre En la calle Ascenso García 28 Colegio Santiago Norte Alcaldía Iztacalco México No te lo podés perder